La familia Beckham tuvo que lidiar con un complicado momento al verse sacudidos por el terremoto que tuvo lugar en Lombok el pasado día 5 de agosto, muy cercano a la isla donde el exfutbolista inglés, la diseñadora y sus hijos están pasando unos días de descanso. La pareja estuvo junto a Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper a unos 96 kilómetros del epicentro del temblor. Este seísmo de magnitud 6,9 acabó con la vida de 142 personas en la isla de Lombok, cerca de la isla de Bali donde se encontraba la familia. Aunque los Beckham han decidido permanecer en silencio y no decir nada en sus redes sociales desde que llegaron a Bali, otros rostros conocidos como Chrissy Teigen, o el cantante Gary Barlow, que estaban también cerca del terremoto, han querido compartir su terrible experiencia durante el fenómeno. This morning he bumped into shows, many British families live in Bali, how lucky we are to have that choice. I've had the misfortune of being in 7 earthquakes but no have felt more deep and raw as last night. It's followed by Numerous Aftershocks. Prajina for everyone affected, Gary Barlow, arroba Gary Barlow, August 6, 2018. El cantante escribió a través de su cuenta de Twitter, Gracias por vuestra preocupación, estamos todos bien aunque algo agitados. Gracias a Bali por este descanso lleno de paz y significado, una pena que haya tenido un final abrupto. Recemos por la hermosa gente de esta región que ha sido afectada por un terremoto, añadió más tarde. Por su parte, la mujer de I.O.Legend estuvo narrando en Twitter lo que estaba viviendo y cada cuánto se produjeron los temblores. Abandonar a Bali estos días en Indonesia eran el tercer destino de los Beckham después de pasar unos días junto a Gordon Ramsay y su familia en Los Ángeles y también tras disfrutar de unos días de los paisajes de Montenegro. Pero tras vivir el seísmo, la familia Beckham ha decidido poner fin a sus vacaciones y abandonar lo más rápido posible la isla de Bali por miedo a las réplicas que se puedan dar en los próximos días. ¡Gracias! ¡Gracias!